Gracias, gracias Francis y gracias a todo el equipo de producción, gracias a la gente que nos está viendo ahora en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos van a ver o que nos siguen siempre a través de nuestras redes sociales. Miren, hoy le voy a dedicar mi comentario específicamente al tema Don Miguel. Es el tema obligado porque me ha llamado mucho a preocupación. Lo primero es, yo no estoy de acuerdo. Atención a la gente que está llamando a una actividad hoy a las 2 de la tarde frente al Palacio de Justicia. Yo no estoy de acuerdo con esa protesta que van a hacer. Es un piquete que van a hacer frente al Palacio de Justicia exigiendo la libertad de Don Miguel. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Atención a los muchachos que están promoviendo esta actividad. Porque ustedes están haciendo lo mismo que le hicieron a Don Miguel. Están haciendo presión mediática. Están haciendo presión social. Y entonces, ustedes están pagando con la misma moneda que le pagaron a ustedes. Don Miguel está guardando prisión en este momento, no específicamente por la violación a los artículos que establece el Código del Menor. No es cierto. Está preso por la presión mediática. Está preso por la presión social. Porque alguien le escribió en el Twitter a Olga Diná, que es la encargada de niños y adolescentes a nivel nacional, y ella dijo, estamos investigando. Y por esa presión quisieron darle a la sociedad, a esa sociedad vengativa que le encanta la cárcel, quisieron complacerla y entonces someten a Don Miguelo y lo tienen preso. Lo tienen preso. Por eso yo no estoy de acuerdo con esa actividad. La van a hacer, independientemente de que yo no esté de acuerdo. Es el derecho también que ellos tienen. Pero yo entiendo que la justicia hay que dejarla trabajar. La justicia hay que dejarla funcionar sin la presión de un lado o del otro. Sin la presión de un lado o del otro. Pero en este caso, yo no estoy de acuerdo con esa protesta que se haga porque yo entiendo que los jueces, que son soberanos, van a tomar la decisión correcta y van a mandar a Don Miguelo para su casa. Y debe salir de ahí, debe salir de ahí pura y simple para su casa. Si los jueces se quieren congraciar con la sociedad, entonces le ponen una supuesta garantía económica de, qué sé yo, una garantía económica, una medida de coerción, una garantía económica o algo para que la sociedad no vea que lo liberaron por liberarlo. Y ahora voy a entrar en el análisis de lo que se le está acusando a Don Miguelo. Una vez dicho que no estoy de acuerdo con la protesta porque constituye una presión social y tenemos que evitar que la sociedad presione a la justicia para que pueda actuar con independencia. Paso entonces a analizar de qué se le está acusando a Don Miguelo. A Don Miguelo se le está acusando de violar el artículo 26 del Código del Menor. La ley 136. Miren aquí, ¿qué dice el artículo 26 del Código del Menor? Dice, se prohíbe disponer o divulgar a través de cualquier medio la imagen y daños a los niños, niñas y adolescentes en forma que puedan afectar su desarrollo físico, moral, psicológico e intelectual, su honor y su reputación. O que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, intimidad familiar o que puedan estigmatizar la conducta o comportamiento del niño. Pero, ¿qué dice el párrafo de este artículo? La violación a las prohibiciones indicadas en los artículos anteriores se sancionará de la manera dispuesta en el artículo 411 de este código. Pero no solamente eso, vámonos al 408, que yo no sé si ellos lo van a incluir en esta acusación, el 408 del Código del Menor, que dice, Sanción por utilizar un niño, niña o adolescente o difundir imágenes. Quisiera que lo enfoquen aquí, muchachos. Dice, las personas o entidades que utilicen o empleen niños y adolescentes de uno u otro sexo en una producción teatral, televisiva o cinematográfica que presenten escenas de carácter pornográfico. Que no es el caso. Que no es el caso. Pornográfico o de sexo serán castigados con pena de 1 a 5 años de privación de libertad y multa de 3 a 10 salarios mínimos establecidos oficialmente. Pero, ¿qué dice el 411? Déjenme ver el 407, lo voy a leer también, que dice aquí, Sanciones al propietario o dirección del medio de comunicación, que sería el caso de Don Miguelo, porque es el propietario del medio. El propietario o el director de un medio de comunicación o establecimiento comercial que incurra o permita que otros incurran en la violación de los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 26 de este artículo serán pasibles de la pena de un mes. De un mes a un año de prisión y multa de 10 a 30 salarios mínimos. Vamos al 411, que sería la pena a imponer, ¿verdad? Conjuntamente con esto que yo he mencionado. Dice, O empleado, fotografíen, filmen o publiquen escenas de sexo o pornografía o pornografía en la que intervengan niños, niñas o adolescentes serán castigados con penas de reclusión de 2 a 4 años de prisión y multa de 3 a 10 salarios mínimos establecidos oficialmente vigente en el momento de cometer la infracción. Es evidente, es evidente que este artículo lo que busca es que no se utilice a los niños para actos pornográficos. Es evidente, en el caso de Don Miguelo, él comparte unos videos que le mandan los padres de niños bailando con ropa, ¿verdad? No hay, yo no veo que los niños se están tocando ninguna de sus partes, yo no veo que los niños se están promoviendo alguna acción pornográfica, yo no veo que los niños se están promoviendo alguna acción sexual, ningunos, pero ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que detapó la olla de grillos? Que Don Miguelo, en un ambiente familiar, familiar, está en una piscina, está en una piscina con su sobrinito, con su hijo, y él lo graba bailando, y usted dirá, ah bueno, pero ¿qué fue que lo publicó con pocas ropas? Pero por Dios, el contexto, tenemos que ir al contexto. Ahora, si hubiese sido un videoclip que ellos lo preparan en una habitación, en un lugar, y le ponen a los niños, por ejemplo, ropa interior, o lo publican a los niños en ropa interior, en una escena preparada para eso, usted dirá, mira, tú lo estás utilizando de manera pornográfica, se pudiera entender. Pero en una piscina, en un ambiente familiar de una piscina, en algo que es de él. O sea, compartir. Yo le escribía ayer a uno de mis maestros, que fue fiscal de Santiago, él publicó una foto de su esposa, él y su hijo, en una piscina justamente, con pantalón 104, y yo, el profesor, cuidado, que es posible que lo estén buscando ustedes porque está publicando la foto con su hijo, en una piscina. Es lo mismo, que las niñas estuvieran bailando, los movimientos que hacen las niñas, en ningún momento, en ningún momento promueven actos sexuales ni pornográficos. Son simples movimientos. Simple movimientos. O, vamos a decir que bailar belly dance es pecaminoso. Y los bailes de belly dance, que muchas niñas lo bailan, incluso hay escuelas en la República Dominicana de eso, son bailes que aparentemente son eróticos, pero eso va a depender de cómo tú lo veas, y de la cultura a la que tú pertenezcas. No podemos verlo de esa manera. Entonces, no es cierto, no es cierto que don Miguelo violara ningún artículo, pero peor aún, y aquí quiero ir al fondo. Supongan ustedes que sí, que don Miguelo violara el artículo 26 del Código del Menor. Suponiendo que sí, ¿es correcto buscar a don Miguelo y trancarlo ahí en el cuartel? ¿Trancarlo como si fuera un delincuente, un criminal? ¿Es correcto eso? ¿Es proporcional al supuesto delito lo que se le está haciendo a don Miguelo? Claro que no, porque no representa ningún tipo de peligro. La República Dominicana tiene que abocarse a un derecho actualizado. Tiene que abocarse a un derecho actualizado. Señores, ¿cómo puede ser que algo que tú lo puedes resolver citándolo, tú lo hagas mediante prisión? Miguelo está preso desde el lunes. Creo que desde el lunes está preso. Y hoy es miércoles. Pero es mañana que se le va a conocer medida de coerción. Y óyeme esto, y sobre todo cuando el individuo ha sido citado y ha asistido, que es lo que demuestra y es lo que debemos de alcanzar, que todo individuo que sea investigado vaya a su cita de forma en libertad. Claro. Porque esta prisión es un tanto excesiva, como si se estuviera sustrayendo al proceso y él ha demostrado que asistió porque se le llamó. Y esto creo que es un indicador también que le favorece a don Miguelo, independientemente del estudio profundo que esté haciendo el Ministerio Público de este ámbito, de este ámbito de niños ni adolescentes, para poder producir o juzgar un delito. Hay que analizar cuáles son las condiciones que se deben de dar primero para que esto se convierta. O sea, yo en lo particular dije ayer que no veía el tal pecado. Yo no encuentro aquí, yo no encuentro aquí nada que se pueda subsumir en el hecho. Que tú puedas decir, además de eso, cuál era la intención que tenía don Miguelo. Si se va a subsumir, no era la intención de venderlo. Incluso dice él, en tono de broma, en un ambiente familiar, la mujer es mía. O sea, esas que están ahí, él le está indicando que son parte de su familia, parte de su coro, como decimos popularmente, parte de su coro, igual que las mías. Igual que mis hijas, que cuando están en casa, el coro es mío, la mujer es mía. Tú ves, por Dios. Tener a don Miguelo o a cualquier ser humano, quítale el nombre de don Miguelo, póngale cualquier ser humano preso por este tipo de acción, es un abuso, es un exceso. Es un exceso de justicia, por Dios. De hecho, es una injusticia, más bien. Porque no es cierto que lo van a poder condenar a él por eso. No es cierto. Y lo peor de todo es, ¿qué peligro representa don Miguelo para la sociedad para tenerlo bajo arresto? ¿Representa don Miguelo un peligro de fuga? ¿Por qué? ¿Cuál es la magnitud del daño a resarcir? Caramba, tenemos que cambiar, tenemos que resetear el sistema. Y atención, milagro. Miran Germán, miran Germán, por Dios. No podemos venir a hacerle el juego al sistema para complacer a esa sociedad de la caverna que está ahí. Vuelvo a decir lo de Jesucristo, cuando dejaban que fuera la sociedad que eligiera. ¿Y qué quieren? Le entrego a Jesucristo, que no tiene pecado, para que lo liberen, porque hoy toca liberar a la gente. Y dijo la sociedad, ¡No! ¡Dano Barrabás! Dice Pilato, pero por Dios, ¿qué sociedad es esta? Se está cometiendo un exceso, un abuso con don Miguelo. Quítale el nombre de don Miguelo, póngale el nombre que usted quiera. Se está cometiendo un abuso, reitero, con ese ciudadano. Porque primero, no ha cometido, desde mi punto de vista, ningún delito. Y en el caso de que fuese así, que no lo es, se le está poniendo a él en una situación que no es proporcional con el supuesto delito que ha cometido. Bueno, gracias, Yerlán. Tenemos una... La caverna, por Dios. Y creo que esto hay que entenderlo, y esperamos que llegue el razonamiento y la lógica para que pueda haber verdaderamente una graduación del ejercicio del derecho en la República Dominicana. Hay que graduarlo. Hay momentos que se nos va mucho, muy alto la persecución. Y a veces hay otros que es muy bajista y no persigue. Mira, esta mañana estaban pidiendo que ya se entregue al asesino de un joven en la parte alta. Que tanto el padre del que se menciona como tal, como la víctima, han estado en comunicación que ninguno de los dos quiere llegar a un tema de enfrentamiento familiar. Debemos frecuenciar eso. Vamos a ver quién nos llama. Vamos, buenos días. Sí, buenos días, Francis. Buenos días, Yerlán. Bien, Lorenzo. Mire, señores. Danos tu opinión sobre este tema. Cuando tenemos una justicia que actúa por el clamor público, cuando tenemos una justicia, un ministerio público que le tiembla los pies, le tiembla las manos para tomar decisión, con miedo, por miedo, o a una sociedad, o a un procurador, o a su jefe inmediato. Nosotros no vamos bien. Mire, aquí esta acción que quieren incriminar al artista urbano, Don Miguelo, aquí no constituye ningún tipo de ilícito penal. por la cual nosotros llamamos en la comunidad jurídica que tenemos que tener la seguridad de las decisiones de nuestros jueces y de nuestros fiscales que pondrían bien las decisiones aún previas, porque aquí no hay ninguna decisión, solamente aquí se ve un abuso de poder. detener a este artista por un clamor, por un morbo social detenido, privado de su libertad. Yo pienso que la justicia no puede seguir manejándose de esa manera, porque por una llamada, por un tweet de tú tener que actuar y la función tuya, tu convicción, tu decisión, ¿por qué tú estás en esa posición? De lo contrario, usted le está haciendo un flaco servicio y un daño a nuestra sociedad, a nuestra gente, porque así cualquier artista, cualquier ciudadano va a caer preso, un hombre, gente buena, eso señor. Buenos días. Gracias, muy bien.